Las aceitunas de Lope de Rueda ¿Qué me tendrá mi señor esposa de cena? María, María ¿Qué pasa padre? Has de botar la puerta ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está mi señor esposa? ¿Dónde el vecino? Dijo que ella vendría ¿Qué pasa marido? ¿Por qué venís tan mojado? ¿Qué pasa? Vengo de recoger la leña y de plantar las aceitunas En 6 o 7 años tendremos de 200 a 300 kilos de aceituna Que podéis venderlos en la plaza La niña nos puede ayudar a venderlas Decís la verdad En 6 o 7 años tendremos un renuevo de aceitunas Podemos venderlas a 2 reales el kilo Por Dios, 2 reales es mucho De 14 a 15 dineros está perfecto Que no, te digo que de 2 reales el kilo Dije que no, de 14 a 15 dineros es perfecto Te dije que no, 2 reales el kilo Vecinos, ¿Qué pasáis? ¿Qué pasáis? Mi esposo dice que plantó un renuevo de aceitunas Que podemos venderlos en 2 reales el kilo ¿Y dónde están las aceitunas? Yo podría comprarles de 20 kilos ahora mismo Dos reales cada kilo No, 15 dineros estaría perfecto Dos reales, dije Pero, ¿Dónde están las aceitunas? Quiero verlas Las aceitunas han sido plantadas Hoy han sido plantadas Por Dios Estamos, están discutiendo Por aceitunas que ni siquiera están Se venderán a 14 a 15 dineros Estaría perfecto Pero esto pasaría en 7 años No en este momento